Para precisar, aunque sea con Fase 3, ¿no cancelaría estas giras para empezar a visitar estos hospitales de atención especial? No sabemos, yo tengo que trabajar, porque es importante, repito, lo que quisieran los senadores, eso es lo que querían después del fraude del 2012, bueno, desde el 2006, pero después del 2012, decían ya que se retire, que se jubile, está enfermo, ya está chocheando. Solamente que sea muy ambicioso, que esté enfermo de poder, pero lo mejor es que se retire. Y hasta pensé, porque me tocaron mi orgullo, porque no lucho por cargos, por puestos, no luchaba por eso, luchaba por ideales, por principios, por llevar a cabo esta transformación. Y hasta pensé, es decir, tengo hasta el borrador ahí guardado, intenté cambiar el país y no pude, no quiso la gente. Quise seguir el ejemplo de Juárez, de Madero, del general Lázaro Cárdenas. Voy a luchar toda mi vida por mis ideales, pero ya no vuelvo a ser candidato a nada. Estuve a punto de hacerlo en el 12, porque me molestaba mucho, me dolía de que pensaran que yo era un ambicioso vulgar y lo medité, lo pensé, dije no, todavía hacemos falta y vamos a dar el último jalón. Me quedé y siento que estamos ayudando al país, que estoy sirviendo a México y ahora que están molestos, porque pensaron que cuando yo hablaba de acabar con la corrupción era discurso y que al llegar iba a seguir lo mismo, que iban a seguir las componendas, los negocios al amparo del poder público, el influyentismo, el bandidaje oficial. Entonces, como ya no es así, ya no hay negocios así, entre comillas, entonces están muy molestos. Pero afortunadamente son pocos, no son muchos. La mayoría de la gente quiere el cambio, quiere la transformación. Además, ya están definidas las reglas legales, va a haber revocación del mandato, no hace falta la incitación a la violencia, si el pueblo no quiere va a poder votar a principios del 22 para decidir si el presidente continúa o renuncia. O sea, eso antes no se podía, ahora hay revocación del mandato porque el pueblo pone y el pueblo quita, el pueblo no la élite del poder, o sea, es distinto. Yo represento al pueblo y por eso yo digo, opino que se debe de ir el presidente. No es así, son los ciudadanos, es la gente, la democracia es el pueblo el que manda, es el pueblo el que decide. Entonces, eso que debe de quedar también muy claro y estamos avanzando y vamos a seguir avanzando.